¡Ah! 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 ¿Dobby? ¿Qué haces aquí? ¡Dobby vino a rescatar a Harry Potter! ¡Claro! ¡Dobby siempre apoyará a Harry Potter! ¿Puedes aparecer dentro y fuera de esta habitación? ¿Puedes llevarnos contigo? ¡Claro! Soy un elfo. Perfecto. Escucha, Dobby, llévate a Luna y al señor Ollivander. Hay una cabaña en las afueras de Timworth. Confía en mí. Cuando esté listo, señor. Señor, ella me cae muy bien. Aquí, correcto. Nos vemos en las escaleras en diez segundos. ¿Quién tomará su varita? Piensa bien, muy cuidadosamente, antes de responder. No. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Por qué no hiciste tu trabajo? ¿Quién entró a mi bóveda? ¿Quién la robó? ¿Quién la robó? ¿Bien? Dejé el banco Gringotts hace semanas. La espada estaba ahí. Sangre sucia. Oh, entonces la espada se debe haber salido caminando. No hay sitio más seguro que Gringotts. ¡Dientes! Considérate afortunado, duende. No diremos lo mismo de ella. ¿Cómo no? ¡Expelearmo! ¡Desmayo! ¡Arco! Suéltenlas. ¡Que la suelten! ¡Levántalas, Draco! ¡Ahora! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Es Harry Potter. Y está como nuevo otra vez. Justo a tiempo para el señor Tenebroso. Llámalo. Llámalo. ¡Desmayo! ¡Maldito elfo! ¿Pudiste matarme? Dobby nunca ha querido matar. Dobby solo quería mutilar o lesionar de gravedad. ¿Qué atreves a quitarle la varita a una bruja? ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? Dobby no tiene amo. Dobby es un elfo libre. Y Dobby vino a salvar a Harry Potter y a sus amigos. Có no.